Las asambleas se están moviendo con intensidad y parece que los pactos que se estaban produciendo van a quedar disueltos y van a quedar en el pasado. No hay el inicial temor de alguna gente de que el gobierno actual pacte con el correísmo parece diluirse. Diluirse después de una denuncia en contra de la candidata presidencial Luisa González y ante la manifestación muy clara del presidente Novoa indicando de que no apoyaría un eventual juicio político en contra de la fiscal general. No obstante sigue llamando la atención de que algunas bancadas han manifestado también de manera muy clara que no han sido abordadas por parte del gobierno o de gente cercana al gobierno para llegar a un acuerdo legislativo. La denuncia del candidato, del asambleísta Luis Gutiérrez acerca de un intento de desgranar a su bancada obviamente trae de recuerdo estas viejas mañas legislativas de atraer asambleístas a través de prebendas, de puestos o de espacios. Esto es algo que el presidente electo dijo que no iba a suceder en su administración. Esperamos obviamente que así sea, pero tienen que buscarse una alianza y probablemente aquella que ahora tomaría forma sería una que incluya obviamente al Partido Social Cristiano, tal vez a construye y a las otras bancadas que se han ido formando para poder tener un número de 14 mínimo y de esa manera lograr un espacio en la en el Consejo Administrativo de la Legislatura o el CAL. Y no está mal hacer alianzas. El asunto y lo que queda claro y lo que exige la ciudadanía es que estas alianzas y los motivos de ellas y sus justificaciones quedan completamente transparentes, que sean claros con aquellos compromisos que se asumen para poder llegar a una alianza. Esto no se hace simplemente por el deseo o la aspiración de aprobar X número de leyes. Se hace también con la idea de poner autoridades en la Asamblea y de dar los pretitulares a las comisiones. Y obviamente de probablemente otras aspiraciones que son intereses particulares de alianzas políticas y que probablemente no tienen ningún tipo de interés o de aprobación por parte de la ciudadanía. Lo que se exige y lo que se espera es que haya entendimiento en la Asamblea, pero en un entendimiento en base a acuerdos oscuros, peor aún, en base a repartición de espacios dentro del Ejecutivo. Al final del día todo se sabrá y la configuración de la Asamblea y sus autoridades nos revelarán cuáles fueron los pactos y los actos posteriores también demostrará cuáles fueron los compromisos. Lo que se puede ocultar hoy será completamente público en el futuro, así que no vale la pena intentar disfrazarlo ni esconderlo.